De esta forma ya podemos retirar nuestras orquídeas y quedarán bien bañaditas. Estas son mis hermosas orquídeas que he tratado en casa, siempre quitándole lo que ya no sirve, lo que son las hojas amarillas. Hola amigos y amigas, ¿cómo están ustedes el día de hoy? Yo espero que estén muy bien. El día de hoy les voy a compartir cuál es el gran beneficio que encontramos en las cáscaras de huevo para nuestras orquídeas en su recuperación, cuidados y mantenimiento para una mejor floración. En primer lugar, utilizamos las cáscaras de huevo, utilizamos la canela y utilizamos lo que es una pizca nada más del café instantáneo que la canela y el café nos van a ayudar desde las raíces para recuperar nuestra planta. Y acá lo podemos ver, la recuperación de nuestras orquídeas con estos tres ingredientes. Acá tienen ustedes el consejo especial. Miren cómo van las raíces, no importando el tipo de recipiente donde vamos a recuperarlas. Ya después, cuando ya estén lograditas, vamos a sacarlo y pasamos ya a su macetero. De esta forma es como podemos ver esta belleza. Acá ya tiene su primera rama que va a tirar sus flores muy pronto. Acá está preciosa ya para tirarnos la primera floración y muy pronto lucirá de esta manera. Estas son mis hermosas orquídeas que he tratado en casa y ya están de esta manera. Y el trabajo es muy fácil de hacerlo y muy rápido para preparar. Esta será la preparación que es bastante fácil. Acá lo que hacemos es colocar las cáscaras de huevo. Mejor si las tenemos ya mucho más quebradas, esto es el beneficio importante. Dejamos reposar lo que son 15 minutos a media hora. Dejamos que repose. Luego le colocamos lo que es media cucharadita de canela. Porque acá lo que estamos colocando es el calcio, el fósforo y el potasio para nuestras plantas. Luego para prevenir de hongos y plagas utilizamos lo que es una sola pizca de café instantáneo. Y esto nos ayudará también para el mantenimiento que le debemos dar a nuestras orquídeas. Luego lo que vamos a hacer es revolviendo acá para mezclar los ingredientes que hemos colocado para nuestras hermosas plantas. Nuestras orquídeas necesitan un mantenimiento, necesitan un cuidado, un lugar perfecto para tenerlas, para que ellas mantengan su floración. Una vez pasado el tiempo necesario, colocamos nuestras orquídeas de esta manera. A manera de que nuestras orquídeas se ahoguen completamente las raíces dentro de nuestro abono especial que estos necesitan. Vamos a dejarlo reposar lo que son 5 minutos y luego procedemos a retirarlo. Siempre quitándole lo que ya no sirve, lo que son las hojas amarillas, lo que son las partes que ya están dañadas. Se los quitamos y estos vuelven a florecer nuevamente. Y así es que de esta forma ya podemos retirar nuestras orquídeas y quedarán bien bañaditas de esta manera. Sus raíces bien protegidas, bien alimentadas, esto es el cuidado mayor que le debemos de dar a nuestras orquídeas. Este abono se lo podemos colocar a cada mes, yo se los coloco especialmente así. No me quedo sin orquídeas y permanezcan florecidas todo el tiempo. Las cuido, las mantengo en semisombra donde los rayos del sol le van a pegar pero muy poco. Y así es como se alimentan, se cuidan, se protegen y se rescatan las orquídeas. Para los amantes de las orquídeas, estos son los mejores cuidados y mantenimiento de nuestras hermosas plantas. Amigos y amigas, esto ha sido el consejo especial de las orquídeas. Cómo las podemos cuidar, mantener y proteger. Amigos y amigas, esto ha sido el consejo especial de las orquídeas.